¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo vamos a ver un par de noticias, una de ellas, Leonor y la reina Letizia. Y por contra también vamos a ver un extracto de las Mamarachi, Lorena Vázquez y Laura Fá, que estallan con Iñaki Urdangarín. Y es que comentan algo que les sucedió a ellas, que como sabéis ellas son de Cataluña, al igual que Iñaki Urdangarín, que ellas estaban acostumbradas a hablar de él cuando era el jugador del Barça, de balonmano. Y le decían Iñaki, claro, digamos, porque siempre ha sido Iñaki, ¿no? Y cuentan un poco, una especie de anécdota en la cual él, ya subidito un poco, ¿no? En aquel entonces les dijo, no, no, Don Iñaki, ¿no? O sea, está feo, ¿no? Eso yo creo que ya depende de la persona, si el periodista te lo quiere decir o no. Nadie obliga a nadie a tener que decir Don, ya eso está, digamos, en el nivel periodístico, de que se sepa que, en teoría, se debe decir a partir de cierta fecha Don y se le quiera poner. Pero bueno, para ella siempre había sido Iñaki y, bueno, era un poco una anécdota, ¿no? Pero bueno, vamos allá primero con la noticia. Leonor, como la madre, amenaza con arruinar la vida a sus ligues. Entonces, la princesa Leonor estalló tras un desengaño amoroso, según Emblau, y es que en los últimos meses ha marcado una distancia entre Leonor y Leticia, lo hemos comentado en los últimos días, como ya no solo por las presuntas infidelidades al rey Felipe, sino también porque, bueno, siempre Leonor ha estado muy encorsetada y ahora, para colmo, la casa real está queriendo un poco segregar, separar, que Leonor coja fuerza, Leticia pase a un segundo plano, por supuesto por el tema de las filtraciones, no solo porque haya cumplido la mayoría de edad Leonor, sino por el tema de las filtraciones, de opacarla, que no coincidan mucho y que no se mezclen, que se mezclen lo menos posible, al menos de cara al público, ¿vale? De forma íntima y privada, pues bueno, pero de forma pública, lo menos posible, porque todo lo que vuela mucho siempre se ha retirado. De hecho, pasó con el rey Juan Carlos, con el propio Iñaki Urdangarín, en fin, con los sobrinitos del rey, y ahora pues le ha tocado a Leticia. ¿Quién se lo iba a decir? Que ella era la que ha ido echando, ¿y quién se lo iba a decir a ella? Bueno, como decía, el verdadero motivo de la crisis de los reyes. La princesa, aunque aún joven, ha presenciado las constantes discusiones entre sus padres y la falta de tiempo que pasaban juntos. La explicación que recibió no concordaba con la realidad. Los niños se dan cuenta de todo, nos hemos dado cuenta de todo de pequeños. Cuando tú, incluso con 14, 12 años, 10 años incluso, sabes que no es convincente lo que te están diciendo, y es un poco un pretexto, una excusa, una mala justificación, que no te están diciendo la verdad, ¿no? Una mentira piadosa. Bueno, la explicación que recibió no concordaba, como decía, con la realidad, lo que ha generado una profunda decepción en Leonor, al descubrir la traición de su madre hacia su padre Leticia. Siempre ha sido un pilar importante para Leonor, con quien ha compartido una gran complicidad. La reina se ha encargado de su crecimiento personal y profesional, asegurándose de que estén bien educadas y preparadas para su futuro rol en la monarquía. Leonor ha heredado ciertos rasgos de su madre, como su exigencia consigo misma, su frialdad y su determinación para, como futura reina, conseguir todo lo que se proponga. A mí me parece muy bien que uno tenga autoexigencia, yo, de hecho, yo la tengo, pero también hay que educar desde pequeño de que una cosa es que te exijas y otra cosa es que no tengas un límite, o sea, que te frustres, porque, claro, no todo en la vida te va a salir bien. Y ser muy, muy exigente te conlleva pasarlo mal. Y es muy joven, ¿cómo para qué? ¿Qué te digo yo? Pues un mal día, que no le he sacado una buena nota y tal, pues te fustigue. Y eso es lo malo. Una cosa es que sabemos que tenemos que aprender de los errores y errores vamos a cometer. Pero creo que Leticia ha sido demasiado exigente con las dos, ¿no? Bueno, también lo que tiene que ver con sus relaciones sentimentales o de amistad. Leonor recurre a la intimidación tras un desengaño amoroso y es que a pesar de su dedicación a sus estudios, Leonor ha experimentado el enamoramiento a una edad temprana, algo que también vivió Leticia en su juventud. A los 16 años se enamoró de un compañero de internado en Gales, pero su relación no fue fácil debido a la distancia en un giro similar a la vida amorosa de su madre, Leonor. También se encontró con la decepción cuando descubrió que el chico que le gustaba estaba filtreando con una chica de su círculo cercano. Bueno, la traición de su amiga y su pretendiente llevó a Leonor a reaccionar de manera contundente. Amenazó con arruinarles la vida recordándole su posición como princesa de Asturias y futura reina de España. Su poder y estatus social fueron utilizados como herramientas de intimidación mostrando una faceta determinada y vengativa que sorprendió a muchos, aunque inicialmente intentó separarlos, finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad de su relación, algo que no pudo tolerar. Bueno, increíble, ¿no? Estas son cosas que se dicen que no sé si son del todo ciertas, no sé de dónde sacarán esta información, a mí me dejan un poco perplejo, ¿no? Que esta información salga, son cosas muy íntimas, ¿no? Pero bueno, en fin, Leonor repite las amenazas de su madre, la reina Leticia. Este episodio recuerda las historias que circulan sobre Leticia, quien también habría amenazado a una de sus exparejas, según relatos de Jaime Peña Fiel. La reina había agredido físicamente a un exnovio periodista en Las Vegas como resultado de una pasión intensa conflictiva. era una pasión tan fuerte que cuando él viajaba de Guadalajara a Las Vegas, Leticia viajaba para encontrarse con él, al que le da una paliza que le raja el cuello, reveló el periodista. Fijaos la cantidad de cosas que ha dicho Jaime Peña Fiel. O sea, son impresionantes las acusaciones de palizas, de peleas y demás, ¿eh? Pero la cosa no terminó ahí. Posteriormente, al volver de Guadalajara, Leticia le tiró la biblioteca entera en medio de una discusión provocada por el descubrimiento del amante de Leticia de que no era el único en su vida, sino que compartía su tiempo con Felipe, Jaime del Burgo y David Tejera cuatro al mismo tiempo sobre Ayola. El periodista posteriormente se ha sabido que el implicado era Jim Russo. Bueno, de esto ya habíamos hablado. Vamos a pasar, si os parece, con la información de Mamarachi, que, bueno, cuentan una anécdota bastante curiosa sobre Iñaki Urdangarí y cómo, oye, se vino un poco arriba con esto de la realeza, de, oye, Don Iñaki, ¿qué pasa? ¿Te había molestado que durante años te hubieran dicho Iñaki y ahora no te digan Don Iñaki? Bueno, son las mismas personas que han hablado siempre de ti en Cataluña, ¿no? Aquí es, a ver, por un lado estoy con las Mamarachi en este sentido y por otro ya, bueno, queda en lo periodístico, en tu profesionalidad, que le quieras poner ese título por delante del Don y el Doña, ¿no? Que ya no solo es por respeto, sino porque forma parte como miembro de la realeza. Gente, de todas esas noticias, o por ejemplo, cuando la infanta Cristina tenga una nueva pareja, si es que la llega a tener o se llega a hacer público, hombre, preguntarle a Iñaki o ver su reacción, pues también es noticiable, con lo cual Iñaki, desde aquí, si nos estás viendo con todo el cariño, que anónimo, lo siento mucho, pero no vas a ser, solo por ser delincuente en una etapa de tu vida, y de forma... Guau, 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 es que le molestó mucho eso, fue muy clasista, desde luego, mal parte de la historia de España. Claro, con la infanta Cristina y relacionado con toda la familia real española, yo, mira, de Iñaki Urdangarín me acuerdo muchas veces cuando empezó su relación con la infanta Cristina, yo trabajaba de reportera en la calle y teníamos tan buena relación con él cuando empezó su relación con la infanta. Claro, la anécdota, ¿no? O sea, hay que entender esto, yo creo que Iñaki aquí ha estado clasista con lo que va a contar Laura Fah y Lorena Vázquez. Que habíamos incluso llegado a ayudarle a subir la compra a su casa. Siempre subes la compra a la gente, Lorena. Sí, lo que pasó con David Bisbalichero, con Antonio David, ¿no? Con Antonio David y Rocidito también en su época que vivían en el Maresma. Estás subiendo la compra siempre. Es que, no sé, soy buena gente, cuando veo a alguien cargado tengo que ayudarle. Soy una buena samaritana. Yo cuando llegué ya Iñaki era el duque que marcaba esa distancia. El duque empalmado. El duque empalmado que marcaba esa distancia. Madre mía. No, no, nosotros nos llevábamos muy bien con él. Hombre, eran siempre muy amables, pero era más fácil estar de buen rollo con los escoltas que con él, la verdad. Pero fíjate que luego dio un giro bastante alucinante el tema porque cuando se casa con la infanta Cristina nosotros llamábamos Iñaki siempre porque era Iñaki como le habíamos conocido de repente un día. Nos puso así como la mano y nos dijo Don Iñaki, por favor. Y ahí nos quedamos todos diciendo ahí va, ¿qué le ha pasado a este hombre que se ha debido dar un golpe en la cabeza? Sí, no, no, total. Claro, o sea, es como... Bueno, sí, entiendo que ahora tienes un título y todo lo que tú quieras como duque, pero... O sea, tío, siempre te hemos dicho Iñaki, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que... Que clasista, ¿no? O sea, ya forma parte un poco de la profesionalidad a la hora de hablar de ti en un artículo, en la televisión, que yo te diga don o doña y que la gente me lo reclame. Pero tú... No sé, es como falta de humildad, ¿no? No tienes tú por qué decirlo. ¿Te acuerdas que hasta hace cuatro días era Iñaki el jugador del Barça de balonmano? Pero eso es obligatorio, por ejemplo. ¿Te acuerdas el día que la infanta Elena dijo, doña Elena? A mí si no me da la gana de llamarte doña Elena, no estoy obligada. Evidentemente, no hay ninguna obligación. Es una cuestión protocolaria. Unos títulos... En la calle. Exactamente, unos títulos que... Unos títulos que tienen ellos. Tío, que yo si quiero decirle don o doña, está... O sea, a ver, hay que ser respetuoso siempre con el prójimo, ¿no? Pero de ahí a que me obliguen a decirle don o doña, o sea, la verdad es si yo quiero. Que sí es que es verdad que al ser periodista, en el caso de ellas dos, queda un poco feo no ponerle el don o el doña. Sí, es verdad. Tienen ellos por ser quienes son, pero a ver, si tú toda la vida, no sé, has tenido un nombre que hemos utilizado los periodistas que hemos tenido un tú a tú contigo que de repente diga don Iñaki, llamadme don Iñaki, a partir de ahora nos quedamos todos de pasta de boniato. Que la época del medieval hace bastante que la hemos superado, le pasa un poco... Total, es que es lo que digo, lo que he dicho antes, al final lo importante es el respeto al prójimo, con lo cual, si yo te llamo don, tú me llamas don, ¿no? O sea, si nos ponemos así, si yo te llamo don, tú me llamas don, ¿no? O sea, ¿quién es más que nadie? Porque eres un rey, sí, perfecto, pero que tú cagas y meas igual que yo, comes igual que yo y podrás tener más dinero pero tienes menos privacidad que yo, o sea, que tienen sus pros y sus contras, pero que todos somos iguales ante la vida. No ante la ley, eso sí, la realeza no ante la ley, eso sí es verdad que tienen suerte. Le pasa un poco a Cayetano Martínez Dirujo que también ven atrapados en querer vivir en el medievolo que era donde las clases, la diferencia entre clases era súper evidente pero ahora, chico, ni doña ni don y aún gracias que te pago los impuestos para que de los patees vete a salir. Total, total, mira que no suelo estar de acuerdo con la brafa pero total, que estamos pagando los impuestos para que él durante muchos años haya estado viviendo como un duque, ¿no? Cuando realmente pues ha sido un ladrón. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios. Un saludo.